Guanajuato, tras la circulación de un vídeo en las redes sociales y periódicos locales es que se da a conocer este incidente. Fue en las primeras horas de este sábado cuando la policía de León, Guanajuato recibiera el reporte por parte de vecinos sobre una balacera registrada hacia un domicilio ubicado en la esquina de San Gregorio y el andador Santa Rosa de Lima muy cerca del bulevar Hilario Medina, en Guanajuato. Captura de vídeo En el vídeo se sabe que varias personas llegaron y empezaron a rafaguear la fachada de varias casas, paredes, puertas y ventanas quedaron destruidas, en la escena del hecho se encontraron al menos 200 casquillos. Las imágenes en vídeo fueron sacadas de cámaras de seguridad que se encuentran sobre la calle, son 36 segundos en los que se observa como al menos cuatro hombres abren fuego cargado armas largas para luego huir a bordo de una camioneta tipo Ram, como lo detalla periódico Correo. Captura de vídeo fuentes informan que el lugar hasta esta mañana seguía bajo resguardo por la Sedena y el Ministerios Público quienes inician con la investigación de lo sucedido, se comenta que al parecer pudiera haber surgido dos personas heridas mismas de las que no se saben más datos, asimismo que posiblemente gente al interior de alguna vivienda pudo repeler la agresión de la misma manera. Esperan una orden liberada por el juez para poder ingresar y hacer un cateo en un domicilio donde pudiera haber diversas armas y hasta granadas, no haya un detenido se espera el reporte oficial de las autoridades locales, de igual manera. Trasciende que en Celaya, Guanajuato un grupo armado atacara este sábado una casa dejando como resultado la muerte de una mujer igual menor de cuatro años, en esta nota, difunden vídeo Santa Rosa de Lima ataque grupo armado Guanajuato.